¡Oh! ¡Qué misterio más! ¡Misterioso! Venga, pantalla en negro. Vamos, pantalla en negro. ¿Qué ha sido? Unreal Engine, F-Mod, ¡Uh, F-Mod! Supper.com, Nodding Heads Games. Este juego guarda de forma automática. No cierres el juego cuando este icono aparezca en pantalla. ¡Cargando! Raji en Ancient Epic. ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches, jugadores! Hoy os traigo, pues, Raji. Ya lo estáis viendo. Raji, An Ancient Epic. ¡Ah! ¿No se puede con el mando? ¡Qué penita! Pulsar cualquier botón. Vale, según le dé, comenzará la historia. Me consta, vaya, creo. A ver si podemos cambiar alguna configuración o si podemos poner el mando. No sé si habéis oído hablar de este juego. Disculpadme un segundo. ¡Ay! Perdón, tenía algo en la garganta. No sé si habéis escuchado hablar de este juego, pero es una maldita pasada. Parece. Es de desarrolladores indies y lo voy a dejar ahí para hacer el chiste, pero no voy a hacer el chiste. Y la verdad es que tiene pintaza. No os voy a desvelar nada más. Si no lo conocéis, ahora lo vais a conocer. Raji, An Ancient Epic. This is the heart of our story. Golu and Raji, brother and sister. And this was their whole world. This one small carnival. The other performers were their friends, their only family. This was home. On that day before their performance, Raji took her brother aside. Did you forget, little brother? She asked him. And she tied a rakhi to his hand. For it was the feast of Rakshabandhan. Although it was a feast day, they still had coins to earn. So Raji walked on tight ropes and tumbled for the crowd. While Golu told his puppet tales of ancient times when demons walked the lands. A long, long time ago, a demon did penance. For showing such devotion, Brahma blessed him with immortality and a mighty weapon of all. Upon receiving, he united the demons to wage a war. Humi Devi urged him to stop. He killed her, ruthlessly, without thought. This angered Shiva greatly. And he stomped, dividing the continents. And the demons were forever lost. But as he spoke, the skies darkened and the earth shook. And other figures dressed as demons and other figures dressed as demons strode through the crowd. These were not masks. This was not a child's tale. As the demons turned to slaughter, Raji tried to reach her brother. He'd been hurt and he was scared and she knew she must protect him. But in that moment, Raji failed for the Garasura demons took Golu from her. Raji, awake, my child. Raji, awake, my child. Golu, Golu, no, I'm so, so sorry, bye. Vale, ya puedo moverme. Eh, hola, es que estaba súper inmerso en la historia. Me gusta mucho la temática. ¿Estáis viendo los gráficos? ¡Qué guay! ¡Qué bien hecho, tú! El detalle, fijaos en las hojas, en las ramas, ahí justo al lado de la escalera, estas en concreto, cómo se mueven, mecidas por la leve brisa que hay. Sí señor, sí señor. Han puesto corazón, alma y de todo en este juego, que lo sepáis. Si podéis, dadle una oportunidad porque se la merece. Se la merece, de verdad. Venga, vamos a ver qué más vemos por aquí. Como veis, de momento parece aventura. No sé si tendrá acción. Sabemos que sí, pero no lo digas, que es un spoiler. ¿Qué es este lugar? Bueno, tengo que entrar por la... ¡Hola! Ya puedo correr. Vale. No sé si... No quiero saltar, no quiero... Porque siempre hay una mariposa morfo azul por todas partes. Me encanta. Me encanta. Sí señor. Buah, qué chulo el... El dibujo de las baldosas. Buah. Pues, como podéis ver, va mucho sobre este tipo de mitología. Vishnu. Mucho chulo la estatua de Shiva de fondo, eh. Que voy hacia el centro, voy hacia la estatua, exploro un poquito más. No, no hay nada que explorar. Y me da miedo ir por aquí, que igual me caigo. Con lo torpe que estoy hoy. Hoy estoy torpe, chicos. ¿Es Shiva o es Durka? Yo he dicho que es Shiva. Pero igual no es Shiva. Buah. Muy tranquilo estoy. Venga. Buah. No, 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 no. I told her that she must be strong. Her journey would be difficult and full of unknowns. I blessed her with the Trishul, my most powerful weapon that Shiva had given to me. This, with Raji's own serenity and strength, would save her brother. Adelante con ello. Bueno, la estatua ni se movide, pero yo sí. X. Buah. Ha cambiado el tamaño para mí, eh. ¿Qué? ¿Te sientes más poderosa? Vamos por aquí. Muy chulo, eh, los escenarios. Tú, me molan. ¿Qué es esto que flota por aquí? ¿Lo veis, no? Esto será algo en algún momento. Pero ahora no. Hay saltos. Con agua. Me da mirito, pero adelante. Buah. No tiene paz. Su corazón también es su cabeza. Hombre, claro. Vale, con B bajamos. Como mola el... Hay, hay, eso es. No tenemos miedo. Ni siquiera los dioses, ¿no? Si nos imponen. Me gustan, me gustan. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Acabo de rezar a unos dioses que no conozco. Yo, en concreto. Imagino que toda esta... Que toda esta mitología, vosotros sí que la conoceréis. Vale. Sí, hay mucha gente que ya se habría rendido en este punto. Esto, este tipo de juegos me hacen... Vaya mecánicas, tú. Tú, maya. Prince of Persia. Vamos allá. Sí, señor. Me gusta, me gusta. Este tipo de juegos... Me hacen darme cuenta de lo inculto que soy. Y lo poco que me importa también, te lo digo. Pero soy súper inculto. No conozco nada de este tipo... Buah. Eso... Esas chispitas me gustan, pero... Espero que luego se gana algo más. Pensaba que me caía ahí. Como aprendiendo a pensar. Yo ya sé pensar, ¿eh? Vale. Hombre, que si me voy a enfrentar a un demonio. No lo sabes tú bien. A todos los que haga falta. Hay que salvar al Tato. Para salvar su hermano, Raji tiene que enfrentar a los demonios. Ella mantiene el Trishul, y era un dono de gran poder. Ella fue bendecido por Brahma, Vishnu, y Shiva. Y me ayudó a mantener contra su terrible foe. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Para arreglarla, ella necesitaba fuerza, coraje, y creencia. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Más o menos, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero... ¡Hala! Directamente los hemos salvado, ¿no? Y ya está. Venga. ¿Qué hago? ¡Allá! Corre, nenes. ¡Oh! Hemos salvado a cuatro nenes. Muy bien, muy bien. Izquierda o frente. Izquierda o frente. Izquierda o frente. Izquierda o frente. Venga, izquierda. Vaya por Dios. Seguro que era frente. ¡Ah! No podemos pasar. ¡Hájame pasar! Hay que salvar a nuestro hermano. Vale. ¿Qué? ¿Qué tal se os pinta de momento? No os quiero enseñar en exceso tampoco. ¿No podemos rezar aquí ni nada? No. Qué pena. Vale, ya he visto todo el puente. Tendremos que llegar allí de alguna manera. ¡Ya! Me gusta que no me hayan querido enseñar todavía a los enemigos. Contra los que me enfrentaré. Eso significa que... Por la izquierda estará el puente. Por aquí adelante. ¿Habrá algo oculto? Sí, tiene toda la pinta. Dos y tres. Uno, dos y tres. Vale. Y con mí también hacemos... ¡Wah! ¡Wah! y eso es un dodge como una cateta vale no podemos pegarle, podemos fijar objetivo si no, no podemos que es eso, que he hecho ya tenemos al enemigo vale, vale vale, vale bien, tiene ejecución además LT toma toma vale, ya veo que si que es versátil y vuelve a mis manos, como mola es porque desaparece o simplemente recreo una ilusión al lanzarlo a ver, me gusta saber ese tipo de cosas parece que vuelve, si muy bien, muy bien que, que os parece de momento es super indie este juego pero podría ser tranquilamente un que he hecho ah si hago los dos a la vez hace un salto más allá ya veo y si no lo haces como se supone que lo tienes que hacer no los matas estoy cargando poder al atacar ya lo veo ya lo veo ya lo veo ya lo veo wow casi ah, que es la vida pensaba que era poder o algo si, es la vida vale si, directamente se gira a ejecutarlo y para el tiempo en el otro muy bien, muy bien buen combate no está mal podría ser un poquito más menos pausado porque los ataques mirad veis se para bastante sobre todo cuando golpeas se te queda muy muy vendida la personaje pero bien, bien parece que la reacción del dash es bastante buena tengo dash infinito si, no es una secuencia de tres uno dos y tres rodar boltereta y salto bien bien no vamos mal mira hemos dicho así ya 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 toma 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 ah he fallado miserablemente quiero probar a ver si hay más cosas por eso estoy por eso me están golpeando ah quiero ver la capacidad de reacción también del dash no no es tan rápida como pensaba yo vale vale bien estaría mejor un poquito más rápido el dash para reaccionar prácticamente al momento guau tiqui 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 príncipe sí señor es un artista circense sí señor mira todo lo que sabe hacer por supuesto yo lo sé hacer todo he jugado a mil prince of persia no a mil pero a todos los que existen vale me está gustando mmm bastante vale con eso me quiero deslizar pero no hay nada ahí arriba ¿no? vale los escenarios son grandes abarcan quiero decir que tienes tiempo para guau ¿listo? a ver chup chup mola chup vale chup que decía los escenarios son grandes y eso quiere decir que puedes guau tienes espacio para luchar como tú quieras solo los paralizo chup vale yo veo muy bien veis que en medio de un ataque guau no sé cómo he hecho eso a ver a ver así igual así no quería ejecutarlo qué pena mmm bueno vale tengo mucho espacio para luchar que es lo que estaba diciendo pero sí que necesita un poco más de velocidad de reacción en el dash o me gustaría a mí más vaya igual tengo que pensármelo yo vale espera un segundito ahora vuelvo igual hay cosas por ahí que no he visto seguro que hay mira he visto una luz esa luz algo es siempre hay que explorar todo jugadores eso es es una cura muy bien muy bien controles ah ah vale a ver madre mía joe un esto un puzzle así ahora venga por qué no 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 perdón a ver ahí me muestra mi pasado que ya lo tenemos no me está diciendo esto no puedo a ver ahí ahora un poco más abajo esto es no le veo el brazo bien se me ha ido la olla ahí vale y esto es aquí perfecto que vocecilla tiene que mona están comiendo me gusta ah y x eso es lo que he hecho antes y con y abarcas más espacio what the freak what the freak madre mía vale si que necesita si 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 lo veis no que es que es control es algo la reacción es un poquito lenta todo el rato si yo quiero cambiar de combo y quiero hacer dash no te vengas arriba tampoco porque una cosa es que no reaccione tan rápido como yo quiero y otra que no reaccione siquiera que esto reacciona bien lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a juegos en los que está más rápida la reacción del dash del esquive me estoy obsesionando bastante con eso verdad mira las mariposillas ay no os gustan las mariposas morfo azul chicos jugadores perdón a ver no hay nada y no me la voy a jugar a saltar venga seguimos un poquito más que hoy no quiero hacer como en immortal phoenix rising que os enseñe el lunes si no lo habéis visto tenéis ahí arriba el enlace os lo dejo vale y no sé que os iba a decir se me ha olvidado con palitos eh si señor no no con el palito con el palito vaya por dios con el carrito también sirve todo 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 vale pues venga como molan los demonios están bien guapos sonidos además son no son los típicos yu uy ya 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 y un poco más ejecutado a ver una cosa te voy a decir para ser solo una equilibrista combate que flipas no o sea a mi me das ahora un un arma de estas y yo no te sé hacer ni un cuarto de la mitad de lo que está haciendo esta señorita muy bien muy bien está muy bien que sepa luchar que no que le ha bendecido quien era no te has quedado con el nombre dur dur durga con la violencia o sea invocación de demonios ey no me quemes el arma o me la estás mejorando no sé si rt no que 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 what y eso ha estado guapísimo eh bien esquivado ahí ole si ya veo que tengo que esquivar antes de lo que yo pienso y ya está con eso os alucionas el el primer retrasillo que ven aquí ven las hostias vale bien 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 no está tan mal toma 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 me la he jugado me la he jugado a que entrase un ataque más igual que aquí hasta que es lentos te dejan más tiempo cachis puedo volver a hacer el poder no no puedo volver a hacerlo me pregunto si puedo hacer dash según salgo de ahí según salgo de la ejecución y si la ejecución me hace inmune a los golpes por mucho que ralentice el tiempo igual si hay un golpe que entra justo en el último frame este es más gordo a este no lo voy a aturdir ven aquí maldito esquiva bien esquivado bien esquivado ahí vamos guapo ven aquí te empujo yo toma toma esto de no conocerte a los enemigos ni no saber cuándo tienes que esquivar muy mal esquiva bien hecho ahí ejecución no hay sangre cosa que no estaría de más introducir aunque no parece que sea en eso lo que se centra el juego sino en lo visual aquí cuentas lo visual que me has dado el poder otra vez guay como se si lo tengo o no lo tengo no 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 eso que significa que se carga más que tiene más fuerza o que mola vamos a hacer pausa un segundo quiero comprobar una cosa opciones no hay nada ya está y si hago select no tengo inventario ni nada no muy bien joder que si esto este camino secundario si dime que y esto que quiere decir ni idea entiendo ya está es solo un poquito de lore un poquito de historia vale sigo avanzando por aquí voy por el otro lado no lo sé pero quiero llegar a un punto en el que diga hasta aquí el vídeo de hoy así de manera prácticamente instantánea madre mía el búfalo este así Indra comprendo va a hacer algo aquí no ok no era mi intención romper el mural ni nada eso me he dejado de atrás dos murales ¿verdad? o estoy yendo por aquí hacia esos mismos murales sí señor o no ya veo que la capacidad de reacción es rápida ¿por qué no contesta? ¿por qué no contesta? tienes que contestar durga te la has jugado te ha salido bien de milagro no todavía no aquí no el otro primero es más por arriba no parece que haya más ¿no? esa es la otra salida muy bien pues aquí primero the killing blow struck with the trishul in your hand there was no fear on your face although Mahishasura had shaken the heavens themselves the battle light in your eyes determination on your brow I knew then what the devas had made and I knew then what change you would bring to our world from evil comes creed good such is the balance of the world si tú lo dices aunque no sé yo vale nos hemos anticipado este justo antes you forced him back I remember it well you on a lion's back leading the battle line the devas flocking behind you inspired with new courage Mahishasura at bay forced to take his true form the monstrous buffalo stamping and blowing crushing warriors with his hooves and throwing them into the air with his great horns interesante vale ya están todos activados asumo así que ahora por donde voy coleguitis sigo por aquí si no aquí arriba hola era solo lore lol aaaah si ves que no vas a llegar tienes un salto que pasa aquí que pasa aquí que pasa aquí la maldita de este lugar te estás sorprendido los demonios de Mahabalasura han borrado uno de los árboles de Pumidevi esto es por lo que Shiva lo imprimió para parar la corrupción que chulo no ¿qué es la corrupción? todas las cosas cambian todas las cosas cambian no que no se muscula que es con esto tom 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 vale son dirigidas no lo sabía ah si tiene me cago en la leche no me acostumbro la poca capacidad de reacción un área de eso es demasiado exceso un poco más ya está vale esa creo que me hubiese dado si no llego a estar ejecutando así que sí seguramente la ejecución de inmunidad esto parece como una arena para un jefe tiene toda la pinta así que después de esto yo creo que lo vamos a dejar aquí si hombre eso ya vemos que parece una cara ¿no? ahí sí pero esto no va aquí ¿o qué? si no vale no hacia el otro lado vale ¿qué os está pareciendo el jueguecillo jugadores? espero que os guste mucho porque si no os gusta tendré que ay tendré que hacer cosas malas con vuestras joder lo que iba a decir madre mía a ver que lo estás haciendo mal ya desde un principio hombre esto va aquí muy bien esto va para el otro lado esto va para aquí y el árbol está completo que es esto nada es el árbol el árbol el árbol el árbol el árbol Hay un malo al que hay que detener. Como mola el jardincillo este ¿no? Me gusta, me gusta. ¿Puedo subir aquí arriba? No. ¿Puedo pasar por aquí sin tener que...? No. Me he dado toda la vuelta. Vale. ¿Que corro más, así? Espera, a ver si hay algo en el árbol. Igual nos deja activarlo para rezarle. Durgai, si me das más podercillos antes de irnos. ¿Qué te parece? Antes de entrar en esa fortaleza me podrías dar algo ¿no? Como yo que sé. Un arma, un escudo. ¿Eh? ¿No? No te apetece ¿no? ¿Qué hago tú? Me gusta esto mucho en los juegos. El camino que se crea solo. Pasa también en Darksiders Genesis. Que ya lo visteis seguramente. En Indivisible. Sí, el arte hay que reconocérselo. El arte de este juego está muy lograda. Tienen un buen equipo detrás. Sí señor. Pues Raji, en Ancient Epic. Si hay enemigo final. Sí, se van a arrepender, sí. Se está moviendo sola, ¿eh? Yo no hago nada. Bueno. Ahora sí me muevo. Pues nada. No parece que haya enemigo final. Ni nada así. Así que... Lo vamos a dejar... Aquí. ¿Vale? Ya habéis visto de qué va. Hay que pensar a lo grande. Buena esa. Buah. Es enorme el escenario. ¿Esto se va a caer hacia delante? No. Vale. Lo voy a dejar aquí. Porque tiene toda la pinta de que es más puzzles, más plataformas, más escenario. ¿Y esto qué es? Ah, poder. Ja, ja. Ya tengo dos. Dos rajas. No tengo ni idea de cómo se dice. ¿Por qué hay una antorcha apagada? Tú. ¿Por qué estás apagada? Y todas las demás encendidas. No, ¿eh? ¿Cómo hago para activarte? Casi la liamos. Pues sí. Lo voy a dejar aquí, ¿eh? En cuanto vea un enemigo más o una puerta o algo así. Esa puerta de delante misma y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Y si os quedáis hasta el final me hacéis un favor tremendo y enorme siempre. Y me consta que muchos lo hacéis solo. No porque os guste el vídeo, sino por mí. Así que muchas gracias. Y eso es todo. Qué locura. Que avanzo por aquí, avanzo por el otro lado, voy por abajo. Vamos por aquí. ¡Ah! Te has venido arriba. Estos guardiános, no sé yo. Parece que están bien muertos, pero... Me da miedo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Minotauro! Verás tú. ¡El resto! Vamos a activar la campana y os voy a dejar con todo el interés de a saber... ¿Qué va a pasar? ¿Mahadurga? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Por hablar! Asigna a Orbes de favor para desbloquear las capacidades de tu arma. Para continuar, mantén a... Ayer, Orbes, de favor, potencia tus habilidades y aumenta su probabilidad. Navegar por el... Asigna al Orbe y quitarlo. Vale. Una serie de rayos que atraviesan distintos enemigos a la vez. Un ataque eléctrico que aturde a tus enemigos durante un breve periodo de tiempo. O relámpagos eléctricos que caen sobre los enemigos desde el cielo. Yo diría que me voy a quedar con este. Los relámpagos eléctricos. Vale. Lo puedo quitar... Sí. Quitar Orbe y luego volver a poner. Vale. Pues así se queda. ¿Cómo salgo? ¿Asignarse a la general? Ah, vale. Sí, señor. Y ahora tengo ese poder. A ver, venid aquí, que lo compruebe. Clarísimo estaba. Muy guapo. Sí, señores. Muy, muy guapo. Guay, eh, eh. Aquí la única que salta soy yo, eh. A mí no me huyas. Que no os saltéis así, tan raro. Madre, que los parió. Los anotos enanos. Ay. Bueno, enanos. No sé qué te dicen los enanos. Esos son bastante más grandes que tú. No, la ejecución. Ya. Me da igual que me golpeéis. Esto no es un... Vale. Tutorial. Ni una guía, ni nada de eso. Ya está. Solo era para probar el poder, ¿no? Pues sí. Aquí lo dejamos. Ay. Qué chulo. Voy a seguir jugándolo después de grabar. ¡Es silencio!